De ridículo y tacaño se puede considerar la propuesta del Gobierno de reducción de cargas tributarias a los autónomos. Y con esto no digo que no sea un pequeño pasito adelante esa reducción del 5% del rendimiento neto de los módulos y también el aumento del 5 al 7% de los gastos de difícil justificación. Pero desde luego el impacto que se prevé sobre 1.600.000 autónomos, y lo ha dicho el propio Gobierno, es 184 millones de euros. Eso significa 115 euros por autónomo. Hombre, los autónomos están sufriendo mucho más que 115 euros. Solo un recibo de la luz que estamos pagando ahora mismo supera esos 115 euros. Yo lo que le pido al Gobierno es que arrime el hombro y que sea responsable con los ciudadanos y con los autónomos. Le pido al Gobierno que los autónomos dejemos de ser la financiera del Estado. Y que en estos momentos, si el Gobierno quiere ayudar a los autónomos, que rebajen las retenciones, que están en un 15%. Estamos financiando al Estado pagando ahora mismo unas retenciones que luego cuando hagamos nuestra campaña de renta en el mes de junio nos van a devolver un año después lo que estamos pagando hoy. Le pedimos al Gobierno que los autónomos puedan beneficiarse todos de la reducción del 5% en el IVA de la luz. Hay autónomos ahora que siguen pagando el 21%. Le pedimos que desplaste las tarifas de IRPF como están haciendo las comunidades autónomas. Que ayuden de verdad, que arrime el hombro. Desde luego los autónomos no nos conformamos con caramelo. Necesitamos apoyo, necesitamos liquidez. Y estas medidas, que son un pequeño pasito adelante, son prácticamente ridículas y una tacañería en materia fiscal. Gracias. Gracias. Gracias.